A mí no me sorprendieron las palabras del presidente cuando dijo que España tenía gran interés en Argentina, en Latinoamérica, pero que Argentina era prioridad y que quiere promover las inversiones en Argentina. El presidente no diría esto si no hubiera un empresariado español que estuviera interesado, porque no se trata de inversiones públicas, sino del sector privado. Y la verdad que no me sorprende, digo, porque es muchísima, la consulta que nos hace, son muchísimas las instituciones, empresas de distintos sectores, muy interesados en la economía argentina, confían en la posibilidad de la recuperación de la economía argentina. Algunos hasta nos hablan de que leen estudios que dicen que será en América Latina el país que mayor recuperación tendrá. Bueno, hay un gran interés, y lo puso de manifiesto el presidente de España, cuando habló del fondo de 4.500 millones de euros que están previstos para internacionalizar la economía española y para hacer inversiones en América Latina, priorizando la Argentina, ¿no? Y bueno, por otro lado, un apoyo muy fuerte respecto de, como lo había hecho ya con los acreedores privados, nosotros tenemos que estar agradecidos a los argentinos, a los apoyos que nos han brindado en algunos países de Europa y de otros continentes, ¿no? Por ejemplo, España, Francia, Alemania, a veces nos apoyaron más que algunos argentinos, ¿no? Totalmente. En la negociación que tuvimos, por ejemplo, con los acreedores privados. Y fue muy importante ese apoyo. Sí. Compensó a veces la tibieza de algún apoyo, la ausencia de apoyo de parte de algunos sectores que deberían haberse manifestado en su momento. Sí. Cuando negociábamos con los acreedores privados. Y nos permitió, al final, la negociación llevada adelante, ahorrar miles de millones de dólares a los argentinos. Bueno, ahora están haciendo lo mismo con el FMI. Manifestó muy claramente el presidente Sánchez a favor de que se tenga en cuenta la situación por la que está atravesando el mundo, y en particular Argentina, que heredó una deuda que se contrajo sin pensar demasiado en las consecuencias, una deuda enorme, no solo enorme, sino con vencimientos a muy corto plazo. Son literalmente impagables, ¿no? Y eran impagables. Antes de la pandemia, te imaginas con la pandemia. Sí, sí, sí. Tan difícil es la situación que, por ejemplo, la Unión Europea hace un aporte a los países, en el caso de España, por ejemplo, de 140.000 millones de euros para recuperar la economía, de los cuales 70.000 son a fondo perdidos. Es decir, no son gratis, son fondos subvenciones, ¿no? Sí. Bueno, un importante apoyo con el tema del Club de París, lo mismo, ¿eh? Bien. Bueno, por supuesto, con lo que tiene que ver con la necesidad de trabajar para una globalización más justa, más equitativa en términos de países también, ¿no? Creo que los países no desarrollados todavía necesitan que se tomen decisiones, que modifiquen un orden internacional que los ha perjudicado bastante en los últimos años, ¿no? Sí, totalmente. ¿Está cerrada ya la fecha precisa que va a llegar el presidente de España a la Argentina? Sí, lo anunció él. El 8 y 9 va a estar en Argentina. Va a Argentina acompañado de 40, por lo menos hasta ahora, 40 empresarios españoles Bien, importante. Y la sumo es importante. Además...